El teatro es para todos un emblema de Ucaramanga abandonado. Hicimos un recinto de cultura con diseño y estilo para mostrar ante toda Colombia y el mundo. Trajimos los mejores equipos de sonido del mundo. Costaron lo que costaron. Porque aquí son muy amigos, eso póngale cualquier cosa, no señor. Porque le ponen cualquier cosa, se gasta la plata y no genera ningún impacto ni ninguna emoción a la ciudadanía que va a ver la programación que se va a hacer, yo creo que a partir de la mitad del presente año. Así que los invito a teatro para que vean y lo cuiden. Esto es obra de la transparencia. Esto es construcción social. Esto es transparencia y dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!